Música Música ¿Y el camino de Jesús dice puedo porlega que vaya a tomar un inocente café con los costos? No, claro que no, vecino, al contrario. A veces creo que lo único que mi mamá quiere es que se conozca muchachos, que me enamore, pero eso sí, que tenga buena familia, que tenga buenos principios, que sea buen católico y sobre todo, y muy importante, que tenga mucho dinero. ¡Ay, pobre mamá! Para ella no existe más que los hombres de alta sociedad que se parezcan lo más posible a mi papá. Bueno, es que a ella, la verdad, no le fue mal. Tu papá tenía una gran fortuna, era un hombre muy delicado. Y como era tan joven, que el pueblo no tuvo tiempo de cumplir algún error imperdonable que tuviera tu mamá. No, que hubiera vivido más de 100 años jamás lo hubiera hecho. ¡Se adoraba! ¡Ay, por favor! A ver, ¿qué es lo que te cuenta tu mamá? Ella siempre fue muy intransigente. No, mamá nunca había salvado su memoria. Y a pesar de haber llevado tan joven, jamás se quise volver a casar. Se dedicó desde entonces a hora de caridad. Sí, sí. El vestido es de moda y jugando canasta a Uruguaya, ¿no? Sí. Así es muy fácil ser caritativo. Pero creo que nunca ha conocido la realidad de la caridad. ¿Por qué la jodla tan mal? ¿Por qué nunca le dio un gestor que no era contigo? Porque casi desde que naciste te puso en manos de los servidores. No vamos a decirte. Vamos a tener un café, sí, mamá. Está bien. ¿Quién le van a ir? Ah, ya sabes, ¿dónde nos dijiste? ¡Ah! Que también es mi clave general. ¡Ah! ¿Y tú estás bien? Sí. Ya quieres que conozco un futuro candidato. No, 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 no. Es pericón, pericente y guapo, sí. Pero no representa ningún perido amiga porque exista. ¡Ah! La feliz. Me creerías y te dijeras que yo quería que existía. Ajá, claro que sí. Pero yo vi que lo in 어머nía. No solo por esto. Yo... he es pericente. sensory. Ah... ¿Eres la niña? ¿Por qué no le habías dicho que tenías una liga como a la serie? Porque yo nunca me había preguntado. No era necesario. Estaba escrito en el seminario. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a bailar? No, no, no puedo. Es que tengo que ir atentando a la casa. Por favor, no tenías. Necesito conocer tan cerca de ti. ¿No te gustaría a ti también, para siempre? Sí, también me gustaría. Buenas noches, señorita. Díganle al señor que le digan. El señor no es tú, pero le dejó dicho que pasaba y que se siguiera como en su casa. Ella me vuelve, con permiso. No debiste haber hecho esto, Luis. No creo merecer un trazo así. Por favor, no, 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 no piensas mal bien. No. Eres tú que piensas mal bien. No dirás eso. Te amo más que nadie en el mundo. Voy a estar contigo a su lado. Sin testigos por primera vez en nuestras iglesias que tenemos que conocerlos. No, 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 no. No, 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 no. Luis, por favor. Te lo sigo por todas. Quédate. ¿Quién me quiere? Lo sé. Pero necesito este paljon sin aquí, sin miedo. Te quiero Hola, mi hija Gracias ¿Los querías preguntarle? Que tardáramos en entregarme los analices ¿Te sientes mal? No, me suena un poco nervioso ¿Qué pasa? Luis Voy a tener un hijo tuyo ¿Hijo? No, no lo puedes hacer ¿Por qué no? ¿No nos hemos amado como nadie en el mundo? Sí, pero... ¿No me suena un poco más precaución? ¿Te acordaste tú? Pues me alegro Yo también Si es preciso de mi hijo Y yo no me voy a pagar para él Pero no Yo jamás te prefiero sin hogar Aunque quisiera Ya te dije que mi mujer nunca me daría un hijo Yo jamás te dejaba ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no has bajado de cenar conmigo? Es que... No tengo habla, mamá. No siempre te conozco la habla. Sino... Por educación. Te estoy esperando más de media hora. Perdóname, mamá. Está bien. Pero que sea la última vez. Arriba, te vas a ir directamente. No puedo, mamá. No puedo comer. ¿A ti, mamá? No. Bueno, esto con el aire de un médico. Voy a llamar para detectar mi... No. Sé lo que tengo, mamá. Voy a tener un hijo. Sí. Que voy a tener un hijo. Perdóname, mamá. No. No le hayas perdón para mis perversas. Para los pecadores. Para los pecadores. Mamá, Dios nos perdona. ¿Por qué tú no? Porque yo no soy. Y porque no puedo entender cómo caíste campado. Por amor, mamá. No hables de amor con esa boca manchada de inicia. El amor es pureza. Eres tú. Eres tú. Y tu mirada. Quiero a mí mismo mamá. Tú no quieres a nadie. No lo tendrás. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué le iba a tener un hijo de mí? ¿Qué? Yo no puedo evitarlo. Mucha gente me dijo que lo quería. ¿Y tú? Yo también lo quiero. ¿Qué vas a hacer? Nada. El señor sabe muy bien que yo no puedo hacerlo. Aquí es donde vas a vivir hasta que nace ese niño. Yo lo quise. Debería antes de saber que era peor al mundo, mamá. Es hijo de mi sangre. Y de mi amor. ¡Cállate en mi chapa! Es hijo de la vergüenza y del desodor. Pero no va a nacer como hubiera nacido. Ni un necítimo nieto mío. De ese cuarto vecindad hace tu hombre. Conocerá la vida que tú quisiste darle. Le traerá al mundo una comadruna. Porque tú no tienes con que pagar al médico. Ayer hablé con mi notario para cambiar el pensamiento. No te daré un centavo de la fortuna que me dejo a tu padre. No lo mereces. No lo mereces. Por favor, mamá. Créjate que... Que la vida es un médico. Me siento muy mal, mamá. Por caridad, mamá. Mamá. Adelante. ¿Por qué? ¿Y ahora, Palomón? No, no. ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo? ¡Bestina! ¡Ey, el tiempo! ¡Qué gusto! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mirad cómo estás! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Por qué estamos en este momento? Te busqué por todas partes, pero nadie supo decirme dónde está. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste lo que te había pasado? Porque mi madre me metió vigilada todo ese tiempo.